¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Claro que sí, mis amigos! Es así como seguimos en esta linda tierra de Chitlacocha, Cerro de Pasco, presentes con los bailiviejos. Ahí están los viejitos, los pequeños viejitos, bailando y gozando también, ¿no? Ya dirigiéndonos también a la invitación que nos hizo el mayordomo de hoy, 12 de febrero del 2024. Ahí está la invitación al rico almuerzo también, ¿no? De parte del mayordomo 2024. San Sebastián, presente. Ahí está, qué bonito. Ahí está también nuestra cuidadora, ahí está la mami haciendo su función. Para nuestros queridos viejos, también tienen sus cuidadoras, mis amigos, porque de repente se pierden, no son viejitos. ¡Vamos! ¡Vámonos, papayos! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! Seguimos, mis amigos, después de haber tenido una gran tormenta, un gran diluyo que se vino en la linda tierra de Quirulacocha. Pero seguimos, seguimos en esta linda costumbre. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Viejos! ¡Hagan su paso dentro del proceso! Ahí está, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Seguimos, seguimos. Ya vamos llegando, ya vamos llegando también a la gran morada, ¿no? De los mayordomos 2024. Esta gran invitación de nuestros mayordomos 2024, ¿no? Ahí está también, ¿no? La gran... La gran entrada para la casa de nuestros fríos mayordomos. ¡Vamos! ¡Aquí va la poca, poca, poca! ¡Acá! ¡Ah, sí! Ahí está, ahí está. ¡Qué bonito, qué bonito! Ahí está, por fin llegamos a nuestra invitación, mami, Roxana. Ahí está Roger también, papi. Esta gran invitación de los mayordomos de este día, ¿no? A ver, mami, explícanos eso de esta linda invitación, ¿no? Me vuelvo, buenas tardes con todos. Agradecerle, ¿no?, a los mayordomos del segundo día que fue la invitación de la muerte y invitarles a todo el público, ¿no? Hasta el miércoles, gracias. Claro que sí, ahí está, ¿no? Las palabritas también de nuestra... Gracias también. Eso es agradecimiento, papi, a los mayordomos por esta gran invitación, ¿no? Buenas tardes. Gracias, gracias. Claro que sí. Ahí está. Ahí está, qué bonitas también las palabras, ¿no? Pero acá también tenemos al muchachón que quiere dar sus palabras de agradecimiento. Claro que sí, ahí está. Ya por fin llegamos a esta gran invitación. Gracias a nuestros mayordomos, ¿no?, del segundo día, segundo o tercer día, creo, 12 de febrero, pero, de San Sebastián. Ahí está todo, todos nuestros bailantes, todos nuestros viejitos y las lindas palas de mi presente, ¿no? Ahí está, qué bonito, qué bonito. Seguimos, ¿ve? Seguimos, seguimos, mis amigos. Con esta bonita invitación de parte de nuestro mayordomo. Encarecidamente agradecer a el mayordomo del 2024 de hoy, 12 de febrero, ¿no?, por habernos invitado. Este rico aloces. Claro que sí, ahí está. Qué bonito. Seguimos, seguimos, mis amigos. Seguimos en vivo y en directo para todos ustedes quienes nos acompañan, quienes son los vivos espectadores de esta gran tradición, de esta gran fiesta, de esta gran fiesta patronal, ¿no? Fiesta en honor a San Sebastián. Ahí, ahí está. Ahí se viene también el rico serenito, también, ¿no? Ahí están todos los viejitos. Todos nuestros amigos, los danzantes que vienen acá a deleitarse, ¿no?, con el rico almuerzo. Seguimos, seguimos, mis amigos. Para todos aquellos que nos están acompañando, a todos aquellos que nos siguen en las redes sociales. Un saludo de nuevo para todos aquellos. Seguimos, seguimos, ahí está. Ahí está el rico, el rico haicha, ¿no? El rico haicha que siempre, siempre, no falta. El rico haicha que nunca falta. Ahí, ahí, ahí. Qué rico, qué rico. Ahí está, qué bonito, toda la gente linda que nos acompaña. Ahí, qué bonito, ahí está. Buen provecho, gracias, Lidia Arellano, ¿no? Ahí está, Angelito Cortés. Guayqui, también presente con nosotros. Y toda la gente linda que nos va acompañando. Todos aquellos que nos acompañan. Ahí está, linda, este rico almuerzo, ¿no? Ahí está, qué bonito, sigue llegando el rico almuerzo, la rica, el rico menestrón. Ahí está, de parte de los, de los que nos invitan, ¿no? De las personas, de aquellos, aquellos devotos de San Sebastián. Seguimos, Marta Valer, ahí, ahí, qué bonito. Qué bonito, qué bonito, con toda la gente que nos acompaña. Saludos. Ahí está, el dulce, desde Italia, Roma. Qué bonito. Ahí está, ahí, seguimos, seguimos, para todos aquellos que nos acompañan. Ahí está, qué bonito, qué bonito. Vamos a darle el agradecimiento para todos. Buen provecho, chicas, buen provecho. Ahí están nuestras hermosas payas, también presente. Y nuestros maestros de la orquesta, también. Buen provecho, papi, buen provecho, buen provecho con el rico menestrón. Ay, ay, qué bonito. Está rico la sopa y el rico frío también. Qué rico frío, papi, qué rico frío. La sopa y el rico frío también. Claro que sí, ahí está, qué bonito. Buen provecho para todos aquellos que están acá. Para nuestros viejitos, también. Bien, el provecho, el provecho para todos los viejitos. Provecho, papi, provecho. Provecho, provecho para toda la gente linda que nos sigue acompañando. Ahí está, toda la gente linda que nos está acompañando. Y todos aquellos que vienen a esta gran invitación. Claro que sí, ahí está, seguimos, seguimos, seguimos con toda la gente linda. En esta invitación, en este rico almuerzo. Esta gran invitación para todos, nosotras, para todos y aquellos que vienen acompañándonos. Buen provecho, mami, buen provecho, buen provecho con todos ustedes. Provecho, provecho. Mami, vamos a dar eso de la parte de qué familia viene dándose esta gran invitación hacia nuestras caporalas. Ahora, cuidado que se te escape, mami, se te escapa. Está vivo todavía, creo que... Ah, te escapamos de acá. Claro que sí, David. En Kiulacocha, bienvenida a los que vienen. Ah, y hasta qué bonito, Kiulacocha, siempre en nuestros corazones, mami. Para el Perú y el mundo también, Cerro de Pasco, siempre presente. Bueno, seguimos, seguimos con todos aquellos presentes. Provecho, papi, provecho, provecho. Provecho con todos ustedes, mami. Provecho con todos ustedes que ya están dedicándose, ¿no? El rico, el rico chicharrón. Seguimos también, seguimos, seguimos con toda la gente linda que nos está acompañando, ¿no? Arita, hay que dar ese visto bueno al chicharrón primero. A ver, ¿quién es el valiente? Hola, valiente. Ahí está la... Hay que... Hay que darle el visto bueno. Hay que darle el visto bueno, mami, a ese chicharróncito. Felicioso. Entonces, gracias, gracias para todos ustedes. Y buen provecho para todos ustedes, quienes ya estamos deleitándonos con el rico chicharróncito, ¿no? Ahí está toda la gente linda que nos acompaña. Todos los bailantes. Todos aquellos que nos están acompañando. Los viejitos y las payas. Y todos quienes están presentes. Comiendo, ¿no? Este rico almozo. Ahí está nuestra paya, mami. Con dos platos, pero está rico. Por eso, por eso se está aumentando. Está rico, por eso se está aumentando. Ahí está. Buen provecho, chicas. Buen provecho, chicas. No sean tines. Buen provecho, buen provecho, provecho, provecho. Provecho con nuestros maestros de la orquesta también. Ahí está. ¿Qué tal está, papi? Buen provecho. Chicharrón de Aicha, dice. De carne. Ahí está, qué bonito. Qué bonito. Provecho, provecho para toda la gente linda. Para toda la gente linda que nos está acompañando hasta el momento, ¿no? Ahí está, qué bonito. Provecho, provecho, provecho. Provecho desde el fondo. Qué rico almozo, estimado. Ahí está, feliz. Y ahora los mayordomos a todos. Claro que sí. Vamos a... Ahí está, una vez más. Nos encontramos. Ya en el desplazamiento. Los bailes viejos. Maravillitos. Las callas. Qué bonito. Vamos. Bailando al compás. De los viejos de Ulacocha. Cerra del Vasco. Claro que sí, mis amigos. Seguimos, seguimos. En esta la uniesta. De honor a San Sebastián. Desde aquí, Ulacocha. Los viejitos desde aquí, Ulacocha. Ahí está, qué bonito, qué bonito. Ay, ay, ay. Vamos también con la nueva generación de viejos. Ahí está. Claro que sí. Ahí está, ahí está. Seguimos, seguimos con esta tradición de honor a San Sebastián. Hoy, 12 de febrero de 2024, ya celebrando este día. Muy bien. 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 ¡Vamos! 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 Claro que sí, ahí está la gente linda de san Pedro de Ninagonca, o Ninakaca, perdón, Pasco, Barrio Colca También presentes con nosotros, observándonos, espectando esta linda tradición, así como se lleva en los distintos distritos del cerro de Pasco, ¿no? claro que si, ya nos dirigimos ya nos dirigimos también a la plaza principal para poder comenzar con el baile general y la presentación de artistas que se vienen por presentarse ya, ¿no? hoy 12 de febrero ya se vienen distintas figuras artísticas que vienen ahí deleitándonos con su linda música que bonito, ahí está Virginia nuestra caporala, nuestros caporales también bonito, bailando junto a nuestros viejos ya nos dirigimos también para poder presenciar el gran baile general ¶¶ ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Bus! 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 ¡Oye, bus! ¡Bus! ¡Bus! Ahí está el llamado del viejo para poder hacer el truco vapeo. ¡Qué bonito! Ahí está Rogelio Mamani Condori. Saludos desde Juliaca. La ciudad de los vientos, Juliaca. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Gracias por ver el video! 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 Bueno que sí Silvia, Rojo Boys, hermoso, cansa de viejos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos calentando, calentando mis amigos! ¡Suscríbete al canal! 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 Seguimos, seguimos Con la familia López Los hermanos López de la Cruz Ay, ay, ay Vamos, Famelita Paolita Adilando y gozando Cántalo fuerte, cántalo fuerte Ay, 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 qué bonito Vamos bailando Vamos gozando Ay, ay, ay Vamos, Roxana Eso, 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 eso Ay, ay, ay Qué bonito Vamos bailando y gozando De esta rica tradición Bonita más Ay, ay, ay Vamos gozando Vamos bailando Eso, 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 eso Ahí están nuestros queridos caporales Eric y Roger Bailando y gozando Junto a la gente linda de Quilacocha A todos aquellos que nos acompañan Ay, ay, ay Vamos, Roger Báilalo, gozalo Báilalo, gozalo Eso sí Vamos bailando Vamos gozando Ay, ay, ay Qué bonito Eso, 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 eso Qué bonito Qué bonito Vamos Ay, ay, ay Roger López De la Cruz Nuestro caporal Vamos, Lianita Báilalo, gozalo Báilalo, gozalo Que la vida es una sola Y no hay para más Ay, ay Espero que sí Freddy Peña Hilario Ahí está, ahí está Ahí está también Nuestra querida Roxenita Vamos, Lani Eso, 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 eso Eso Ay, ay, ay Qué bonito Vámonos con nuestros ricos bailes Claro que sí Ahí está, papi Vamos Písalo 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 O te vas a dejar pisar Yo no sé Ahí está Qué bonito Qué bonito Qué bonito Ahí está Paolita López De la Cruz Ay, ay Eso, 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 eso Vamos, papi Vamos Qué bonito Qué bonito Qué bonito Mele Mele Llorela Ay, ay, ay Eso, 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 eso Eso, eso, eso Ahí están Nos toca por antes Nos toca por antes Y nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Saludos para Diana López! ¡Ahí está! ¡Ven a infiorela a tus hijos! ¡Feliz! ¡Eso! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, Virginia! Ahora pues, ¿qué vas a decir? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a estar aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! Una vez más Roger López de la Cruz ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Claro que sí! ¡Máximo! ¡Vamos a estar ahí! ¡Vamos a estar ahí! Ay, ay, ay! ¡Una y la más! ¡Vamos! Que bonito, que bonito Seguimos, seguimos con esa gran fiesta Ay, 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 vamos, vamos, vamos Ay, ay, vamos, vamos Con los saludos de parte Mele, Llorela, Turquino, Salud Que bonito, que bonito, que bonito Vamos a bailar y a gustar Hasta la próxima experiencia Junto a la gente que indica en nuestra compañía Hoy es el tercer día de fiesta Hoy es el tercer día de fiesta Hoy es el tercer día de fiesta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 La familia hermana de Quilacocha, la familia Carwell. Hay que hacer esa invitación, mami, esa invitación a toda la gente. ¡Qué bonito! Hay dos sobrinos, Erick y Roya, y mis sobrinos que están al lado. Claro que sí, ahí están todos los hermanos López. Muy agradecidos por estar en Quilacocha también, bienvenida. Claro que sí, gracias, gracias. Ahí está, la tía María de la Cruz, presente con nosotros. Ahí está, mami, ahí está, ahí está. Ahora sí, sírvete el elixir de la vida. Salud, mami, salud, salud. Quiero serrino, en nombre de la familia de la Cruz, Zacarías, mi sobrino Erick y Rópez de la Cruz. Salud. Ahí está, qué bonito. Salud, chamami, salud, cham, por la lucha. Salud. Arriba los bracitos, ¿están tomándome o no están tomando? Por Quilacocha, claro que sí, ahí está, mami. Ahora sí, vamos a bailar y a gozar. Ay, 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 vamos, cántalo, Paulita. Sí, sufrir. No, 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 no. de adiós extraño es el aire una salida de basura y yo tengo la culpa de sentir lo que siento a pesar de todo de su alma ay 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 que bonito seguimos seguimos no tiene su galla no tiene su galla no tiene su galla no tiene su galla yo tengo la pena de sentir lo que siento a bailar y a gozar junto a la gente estira desde la tocha para el Perú y el mundo vamos a cerrar el pasto presente ay 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 sin sufrir sin sufrir por un amor que no te merece no te valora para que llorar para que sufrir habiendo tantos amores en la vida si uno se va otros tendrán que no te va a dar que se salió en la vida cantaluz ay 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 vamos vamos bailando y gozando ay ay que bonito que bonito vamos tianito vamos vamos a bailar y a gozar junto con todos nuestros camporanes y a la cuna de Ranza ¿dónde está la luna que está dirigido en la cocha? ¿está tomando o no está tomando? salón salón ay 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 no quiero bailar de la que pasa y pasa no quiero la gente baila de mi Dios solo se volará sin llorar que la cocha no quiero bailar de la que pasa y pasa no quiero la gente baila de mi Dios solo se volará vamos vamos ahí está con ella a uno como siempre llegando a todos hoy estoy cansada de tanto sufrir llorar en nuestra vida ay 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 vamos vamos cántalo cántalo se lo sabe hoy estoy cansada de tanto sufrir llorar en nuestra vida hoy estoy cansada oye está que bonito toda la gente linda que nos acompaña bailando y gozando ay 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 que bonito virginia lópez de la cruz nuestra corporala acá está mi esposa a ver que yo te canto cántale cántale ay 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 que bonito ahora sí vamos bailando y gozando que bonito que bonito ahí está ya estoy cansada ya estoy cansado de sufrir y llorar cabello 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 ay 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 vamos sin llorar sin llorar sin llorar Wilmer Ramos Quibulacocha querido Cerro del Paso vamos Ay, 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 ahí están las hermanas Las hermanas de la Cruz Qué bonito Si un día alguien te pregunta ¿Quién es ella? Nunca dirás la conozco Ay, 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 qué bonito Si un día alguien te pregunta ¿Quién es ella? Nunca dirás la conozco Ahora sí, vamos Hoy en mañana la es que y me humillaste Ahora lo quiero en tus labios sucios Y no, sí Hoy en mañana la es que y me humillaste Ahora lo quiero en tus labios sucios Y no, sí Ahora pues, ahora Ahora, ¿qué vas a decir? Salud, salud Ay, 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 qué bonito Vamos, Flores de L.C. Y la mujer Lo cantamos Ahí vamos Ah, claro que sí La tía María De la Cruz Vamos, Roxelita Vamos, Flores de L.C. Vamos, Flores de L.C. Que bonito Ahora sí Vamos a bailar y a basar hasta las últimas consecuencias Elizabeth Rumueldo Dulce Terminita Cantando para nosotros Cantando para nosotros En la linda tierra de Enquil La fecha Y me humillaste Y me humillaste Y cuando quiero En tus labios sucios Y me humillaste Y a sal Ahora sí Para Guacayo Ahora, ¿qué vas a decir? Ahora, ¿qué vas a decir? Ahora, ¿qué vas a hablar? Vamos, a bailar y a gozar Vamos, a bailar y a gozar Ahora, ¿qué vas a decir? Ahí está, Yuli Tapia Cárdenas Felicidades, mayordomo Familia Parmarigla Toma Qué bonito, qué bonito Ahí está, qué bonito, qué bonito Vamos bailando con esta gente linda Ay, ay, ay Así vos siempre comprendí Porque te quise, porque te entregué mi vida Ay, 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 qué bonito Así vos siempre comprendí Porque te hizo, porque te entregué mi vida ¿Por qué, por qué? Hoy me arrepiento de haberte amado Malvejo el momento y desde la vida Qué bonito, vamos Hoy me arrepiento de haberte amado Ay, tiempo no vuelve que esté aquí Ay, ay, ay Eso, vamos Vamos bailando Vamos gozando Dulce taronita Ay, 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 qué bonito Vamos Escucha Ay, 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 qué bonito Saludos para la Asociación de Tunanteros Señor de San Cristóbal de Cerro de Pasco Ahí está, qué bonito Cerro de Pasco La Asociación Tunantera Qué bonito, ahí está Yulipi Cárdenas Felicitaciones a los mayordomos 2005 Ahí está La padrera de Finanteros ¿Dónde está Junior? ¿Dónde está Junior? De San Cristóbal Que es nuestro guiador Ay, ay, qué bonito Qué bonito Seguimos, seguimos La bonita La bonita La bonita La bonita Tienes un chal La bonita Igual para que estás Le damos La guiadora Araceli Y la gente Ahí está Salud Salucha 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 Por la lucha Si no escuchas A mí Qué Qué me importa Salucha Mami Salucha Ahora sí Ahora sí Vamos a tomar Vamos a brindar Hasta las últimas consecuencias Aún nos faltan dos días Pero seguimos Seguimos No me voy sin cantar Vamos chico Claro que sí Vamos Vamos a seguir Salucha 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 Seguimos brindando Ahí está Está tomando Está tomando La luna Gente de Kiwi Ahí está Gracias Ay, ay, ay Ahí están Las chicas Las chicas Arriba Ahí adentro Ya de frente Ay, hasta que me abrazo Ahí está Ahora sí Muchas gracias Muchas gracias Vamos a seguir Bailando y gostando Ahí adentro Cuando te cuento Si Tiras un chico Y Ahí está Salucha Salucha Papi Vamos a tomar Y a gozar Vamos a bailar y a gozar Cátalo Vamos a bailar y a gozar Adiós Hasta que me hagan Así No me engaña Bailando y a gozar Arriba A los mis y un solo di ¿Por qué? Ahora, ahora, vamos Te quiero que decidas Te amo, me jura ¡Pero mentira! Si me engañas Te quiero que decidas Te amo, me jura Y me engañas ¡Centireza! ¡Vamos! Ahora que me dices Ahora que me dices ¡Chale, chale! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Vamos! ¡Vamos gozando! ¡Vamos gozando! ¡Eso! 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 ¡Vamos gozando! ¡Eso! 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 ¡Báilalo! ¡Báilalo! ¿Por qué te escapas? ¿Por qué te escapas? ¡Arriba los vecinos! ¡Salud! ¿Están tomando o no? ¡Seguro no ha pedido permiso! ¡Arriba los vecinos! ¡Salud! ¡Salud! ¡Aquí hay aquí una coche de solteras o no solteras! ¡¿Dónde están los vecinos solteras?! Dicen... Soy soltera, diga lo que quiero Soy soltera, diga lo que quiero ¿Y dónde están los solteros? ¿Dónde...? ¿Hay algún soltero? ¿Hay algún soltero? ¿Que haga lo que quiero? ¿Hay algún soltero? ¿Hay algún soltero? ¿Que haga lo que quiero? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, vamos! ¡A bailar y a gozar! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Vamos! 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 ¡IF! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, Dayla gozando! ¡Ay, Dayla gozando! ¡Vamos! ¡Ay, Dayla gozando, Dayla gozando! ¡Juntos a sus hermanos! ¡Paola! ¡Diana Rostana! Virginia y Roger, los caporales, en este día, están en esto, ay, 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 qué bonito, vamos a bailar y a avanzar. ¡Vamos! ¡Vamos a bailar ya, por favor! ¡Arriba no vacíos, salud, 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 que si te he metido, tengo miedo, que si te he creado, que si te he creado. Es en mi corazón, no soportaría un desprecio de un poco. ¡Más fuerte, más fuerte! Es en mi corazón, solo diré mi amor, por tenerte a mi amor, como miedo, que me digas que tengo mucho miedo, que me niegues tu amor. Todas las chicas te quieren miedo, gracias a la familia Perú, 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 Así que cantan Dulce, Bella, Tarniguita, Milagran Orquesta, Melodías Peruanas, Purinos, Perro de Vasco, Gracias Quilhuacocha, Cono David y Michel, Muchísimas gracias Quilhuacocha. ¡Vamos! El diccio de nuevo En conformes sentientes ¡Ay, ay, ay! Que bonito! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! ¡A bailar y avanzar! ¡Muchas gracias! 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 Que bonito, que bonito, vamos a bailar, pero vamos, vamos bailando, gozando, bailando, gozando, ay, 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 que bonito, la lucha, la lucha, la familia Cargualita, ay, 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 vamos bailando y gozando con la gente linda. Ahora sí, felicidades a los mayordomos por haber realizado la costumbre del pueblo de Pacocha, ay, o sea, que bonito, ahí está nuestra mayordoma 2024, vamos, Dami, eso, 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 claro que sí, que bonito, que bonito, ahora sí, vamos bailando y gozando. Ahora sí, ahora sí, seguimos, seguimos, Raimundo Salih Soto, qué bonito, qué bonito. Ahora sí, ahí está, papi, ahí está, hay que pedir, beso, beso, claro que sí, ahí está, qué bonito. Ahí está, qué bonito, los caporales. Ahí está, ahí está. ¡Ay, ay, 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 qué bonito, qué bonito! El RIPO Bailas en vivo. ¡Uh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! que bonito, seguimos disfrutando de ricos bailas bailas antiguo bailas antiguo bailas antiguo bailas antiguo bailas antiguo Gracias por ver el video. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! Seguimos, seguimos con esta gran celebración en honor a San Sebastián. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ah, ah! ¡Gracias! ¡Hola, hola! ¡Ahí está, qué bonito! Que la Baila de las Carolinas ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A todos los políticos! ¡ amazing! ¡a todos los políticos! ¡A todos los políticos! ¡Hoyes! ¡No, no, no, no! Para las mutilas no puedenuar ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito! Seguimos con Enrico Santiago Enrico Taytayanti Vamos a bailar y a gozar Enrico Taytayanti ¡ lifted! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Vadame! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡At'll, vs Arren! ¡Es que momento! 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 ¡Es que Saludos para yo y conozco. Saludos para yo. Saludos para yo. Saludos para yo.